Estamos acá, vamos a analizar los partidos de Ferro No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión Para los graduados, que no olvidan esta pasión Y si el destino nos cruzó Primero de nada quiero decir que Ferro, mira la cámara pero Ferro, hoy, bueno hoy, el viernes jugó mal Pero no, 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 que jugó Ferro Primero tiempo, ahí, más o menos Pero después ya Después de gol, no, hasta el entretiempo Después como en el segundo tiempo fue más peleado Pero nos pegan en un baile de gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy nos pega un baile, chicos Por favor Vamos a ver la música Pero no nos puede pegar un baile de gimnasia de Jujuy Primero, con el plantel que tenemos Está Grana, Claudio Mosca Tenemos como 50 refuerzos, por favor Pero, eso sí, no le he hecho la culpa al DT Porque el principal problema para mí fue Marcelo Miño ¿Me entendés? No tuvo un buen partido Primero Cuando presionaba Parecía siempre que iba a perder y a pelota No puede ser eso Un arquero titular, ¿me entendés? Pero bueno Tuvo un buen partido Pero nada Ahora vamos a ver el resumen Esto después va para el YouTube Así que si quieren mandenle un saludito al YouTube Tuvo una... No me acuerdo quién Pero tuvo una y le pegó de afuera Y el arquero Fue un empate para mí también Lo que nos va a servir ese punto Háganme caso Después Cuando estemos En... En el puesto 1 Jugando contra Güemes Para el ascenso Háganme caso Que por ese punto Vamos a estar ahí Vamos a estar tan alto Por ese punto Pero nada Después Vamos a jugar un... Pues el viernes Se juega un Ferro Quilmes Que voy a hacer el... La previa del partido Analizando cómo llegué Y la Ferro Ojalá ganemos Porque... Si jugamos como hoy Si jugamos como hoy Vamos a perder de una manera Ese partido Pero bueno Acá está La cuestión Voy a cerrar esto Uff Se ve re gollita 7-20 Eta No se escucha nada Una pedazo para esos chicos Que se dejan la vida Ah no tiene relato Uy Como me cuesta No tiene relato Esto Ay Bueno Relato yo Y ahí La tiene en gimnasia Juju Y la tiene Mbappé Y va A ver Al principio Mirá Como acá Estaba Dominando Nos estaba Dominando Ferro Uy Gimnasia de Jujuy Te tiro libre Ni me acuerdo Pero bueno Que resumen horrible Tuvimos Poco de disparo Alarco En el primer tiempo Y eso No nos conviene Mucho Digamos Pero bueno A ver Este arquero Este ven acá Este Figura de partida La figura De partida Ese Mamita Atajó todo Menos uno Bueno Si La atajó Pero El rebote Ay Dios Ay Dios Ay Ay No Ahora que lo veo De nuevo Amigo Que Burrada Que fue Esto No No Puedes Hacer Eso Siendo Un Adquirido Mamá Pero bueno Lo termino Haciendo Igual Yo lo banco Hacer Dominio A ver Top 3 Adquiridos De la B Nacional Entra Niño Pero tuve Un partido Horrible Ese Fue Ay Un desastre En ese partido Mamá Bueno Lo cambian Por igual Y Hasta ahí Después de esto Nos empezaron a pelotear Tipo yo sentía Que nos metían 5 En ese momento Esto ya Esto sigue siendo El primer tiempo Pero que Mike Estaba feo Después Ahora terminó Bueno Ahí empieza el otro tiempo Pero Hubo una Que dicen Que fue penal Porque La tocó con la mano Ni lo rozó Mamá Pibe Por favor No le tocó La mano Para mí Mi opinión Uy Se dejó de escuchar Que onda A ver Bueno Acá empezamos a mejorar Empezamos Esa Javi Yo ahí ya Antes de que entre Antes de que entre Yo dije Go Y después me di cuenta De la atajada Quiero Que atajada De ese mando Pero Por eso digo Que es la figura De partido Por esa atajada Porque Aunque En el gol Fue gol Pero Dejó el rebote Pero Antes había atajado Dos seguidas A ver Una banda de mérito Tiene El arquero Mirá De acá le pega Y la llega A manotear Así Así Pero bueno Ah Mita Y ahí Gimnasia Jujuy Nos Bueno Bueno Che Nos pelotearon Bastante Casi Nos meten En segundo Esto Venga Esta barrida Es la mitad De gol Pero Esto Es la mitad Pero la mitad De gol Pues Si no hacía eso No era gol Esto es el juego de gol ¿No? Si Che que resumen horrible Venga Dos atajadas Estuvo ahí Eso es una banda Y ya En ese rebote Estaba ahí ¿Qué quieres que haga? Ya estaba Estaba acá Y la pelota Iba por acá ¿Qué quieres que haga? Más culpa del defensor Que el arquero El arquero Hizo su trabajo Y vale Que lindo Vale Y ahí empezamos A buscar el segundo Hasta el minuto 90 Tipo Después de esto Empezamos a buscar el segundo Estuvo más peleado Y hasta el minuto 90 Estábamos siendo Superiores por poquito Para mí Pero Acá Nos empezaron a pelotear Tuvieron un cabezazo Al palo Yo Yo me moría Me sentía de memoria Oh Esta expulsión Que expulsión horrible Más mamarracho No podía ser Mirá Ahí Deja la base Tipo No lo taqueles Era roja Sí Pero Dale No podés Es el que es Acaba de entrar Tipo No lleva ni un minuto No lleva ni un minuto Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No me acuerdo Si lo lesionaron Después no lesionaron A uno Esa era roja Esa para mí También es la roja Mirá Lo lesionó también Dale Este es el que se fue No Amarilla no era eso Le metió Terrible patada Hermano Pero bueno Hace ese fútbol Y ahí le saca a roja El Ailete nuestro Dos expulsados Estuvimos en el partido Y dos lesionados ¿No? O era uno Bueno Pero Dios Qué horrible Eva está bien Que discuta Pero no era Maris Eso Ay Dios Me pongo nervioso No Le pega desde lejos Tu cabezazo Al palo Ay Dios Yo ese momento Y ahí nos empezaron a matar Tipo esto era como El minuto 90 Le faltaban Cinco minutos Que agregó Y en esos cinco minutos Nos sufrimos Eran para irnos meta El segundo Pero bueno Gracias a Dios No pasó No pasó De uno a uno ¿Entendés? A ver Que la adquera La salía a controlar Con los pies En el penal Y eso Nos mató Era Es bombiario Si te pasa algo así La mandás Al corner Al otro corner Y ya está Al lateral Que hago Che como llena Jujuy Mirad la cancha Llena Jujuy Más que feo La cancha de Jujuy Era arena Estaba horrible A ver si En esta área Era nefasta Tiene zoom esto No sé por qué La cancha esta Era Nazco Conclusiones Es el primer partido No hay por qué sacar Conclusiones De cómo vamos a terminar El año Porque puede ser Un mal partido Cada Quilmes Tenemos que jugar bien Si o si Porque si no Nos meten siete El Quilmes Está Está bastante bien Creo que ganó El primer partido Y Uff Estamos complicados Si jugamos así Pero Tenemos un buen Planteleños Amistosos Que jugó Ferro Estuvo bien Estuvimos bien Ganamos todos 4 a 0 Contra No me acuerdo Bien Pero Yo banco Banco mucho A El DT nuevo Que teníamos Porque Yo lo Uff Yo el DT Lo recontrabanco Porque Es hincha de ferro En Creo que en Deportivo Morón que estuvo La rompió toda Así que Yo me sumo A la sala neta Este punto Nos sirvió mucho Me encantó Y jugadores Que jugaron bien De ferro Y Obviamente Hernán Grana No me gustó mucho Como jugó Claudio Mosca Me gustó como jugó Palacios Que entró Y tuvo una que otra pelota Después ¿Quién fue el que le pegó? A Gastón Moreira Que después se lesionó Y Ese Pibe Vos cuando estés afuera del área Y tengas la pelota Enfrente del área Vos pegale Que vos le sabés pegar Viste como le pegaste en esa Papá Haceme gas Que un par de goles Así vas a tener Pero nada Ese fue mi Mi conclusión De partido Mirate este gola Soy ferro Matute Lo voy a abrir Y no lo voy a poner Por diás Y si hacemos un muñeco Ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás Hermana Sal Parece que no estás Solíamos ser amigas Y ya no más No entiendo Lo que pasó Y si hacemos un muñeco No tiene por qué ser un muñeco Déjame en paz Ana Ya me voy Amigas Ya no has Amigas Gracias por ver el video.